Oye con que sabor, voy a llegar, inspiración Y desde el chinique de las flores, le adoramos oh Señor, Jesús Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor Me amas para que luches, en este mundo de hoy Yo sé que distes la vida, para nuestra salvación Hoy quiero amar sin medida, que no jugarme por vos Cristo vale la pena, luchemos con fe María será la estrella, que nos guía hasta él Porque tú María, guías nuestro camino María dame las fuerzas, para poderles mostrar A todos mis hermanos, lo hermoso que es amar Para poder con mis labios, tu palabra proclamar Más de mí, unir nuestro duento, y así tu amor sembrar Cristo vale la pena, hoy luchemos con fe María será la estrella, que nos guía hasta él Oh Cristo vale la pena, hoy luchemos con fe María será la estrella, que nos guía hasta él Un, dos, tres y suéltame ese mambo Con sabor a la subroqueza, inspiración Oh Cristo vale la pena, hoy luchemos con fe María será la estrella, que nos guía hasta él Que nos guía hasta él, que nos guía hasta él Oye, oye, oye Es música católica